y en máxima alerta permanecen las autoridades de conred e instituciones de emergencia, esto por las fuerzas lluvias que han afectado varios lugares del territorio nacional, acompañados de vientos huracanados e inclusive tormentas eléctricas, sobre todo hay zozobra por parte de la población que ya ha resultado afectada. Los guatemaltecos fueron sorprendidos por las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este miércoles en el territorio nacional. Conductores captaron imágenes del fuerte viento y lluvia en el campo Marte de la zona 5 capitalina. Asimismo, se hicieron virales y de las inundaciones en cercanías del mercado La Terminal en la zona 4 capitalina. Los vehículos quedaron cubiertos de agua hasta los leumáticos. Algunos comercios también fueron afectados. Las fuertes correntadas de agua también fueron visibles en la zona 9 capitalina. Algunos pilotos por temor a ser arrastrados, descendieron y empujaron sus vehículos a un espacio más seguro. El tránsito fue lento en diferentes zonas del país. Algunos vehículos quedaron parados en medio de la carretera. precisamente por ello es que siempre se hace la recomendación no tirar basura en las calles. Recuerde cuánto basurero clandestino en distintas colonias, en distintos sectores de la ciudad de Guatemala y del interior de la república. Ojo, familia guatemalteca, por favor, cuidar siempre, no solamente el ambiente, sino que estas son las repercusiones, el colapso de los desnajes debido a tirar la basura. Y vamos a hablar de las lluvias en los departamentos, no solamente la ciudad de Guatemala, también el interior de la república, porque la mayoría de las lluvias de esta época de invierno son acompañadas, sabe, de granizo y de diferentes áreas del país. Se registraron fuertes lluvias con granizo en el departamento de Huehuetenango, en la cabecera y también en algunos municipios. Y las fuertes lluvias también se hicieron presentes en el departamento de Escuintla, en la parte costera, también como la parte de la boca costa, nos estamos refiriendo al área de Palín, de igual manera acompañada de granizo y fuertes vientos. Descendieron también las temperaturas en Palín, que preocuparon a los vecinos del lugar, porque las láminas de varias viviendas se levantaron. Y a esto también hay que agregarle la tormenta eléctrica, que también estuvo presente en toda la costa sur.